¡Buenas gente! Hoy volvemos a The Forest Cooperativo, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, esto lo vamos a hacer de doble pared, bastante ancha de hecho, tal que sea una muralla como tal. Esto va a ser una muralla como tal. Doble pared. De acuerdo, esto tal que así. Ahí está. Ir rellenando ya la de aquí. No sé si me quedan piedras, sí. Vale. Vamos a por el último viaje. No sé si me entendéis, vamos a hacer de doble pared y luego arriba, pues irá interconectado con madera. Será una muralla tal cual, la típica muralla de castillo. Ahí, llenamos esto. Y ahí estamos. Perfecto. Y sí, es el último viaje. Ahí vamos, perfecto. Bien, gastemos esta piedra, dejamos los carros aquí tal cual, nos cogemos nuestras alas delta y nos volvemos a base. Ahí, emparedado. ¿Qué pasa? Ahí está, perfecto. Gasten sus piedras y nos vamos. Vale, pillen a las deltas y nos largamos para base. Y luego lo he dicho, ya veis, nos va a quedar una buena fortaleza y además tenemos muy poca superficie a defender porque solamente es un lado, el frente. Y como además tenemos la torre ya construida aquí, llegar y largarnos fácil y rápido. De hecho, ahora nos vamos. Vayan subiendo. Nos vamos de vuelta. Tenemos ahí, de hecho, el refugio. Podrías aprovechar y pillar también balas para la bengala, que nunca vienen de más. Cinco más de munición para la bengala. Y nos vamos. Yo cada vez que vengo intento pillar. De hecho, debería tener ya unas cuantas... 48, casi nada. Para cuando el combate final... O para cualquier momento también, porque esto te puedes prender fuego a cualquier mierda. Mutantes y demás. Fijaos desde aquí. Aparte que se camufla bastante bien. Como va contra el... Está metida en el terreno. Hace el pico ese raro para adentro. Vamos para allá. Y nos volvemos a base antes de que anochezca. Justo a tiempo para echar una cabezadita. A ver si soy capaz de aterrizar en la azotea, por cierto. Joder, tío. Qué puta pesadilla. Otro bot de esos... Definitivamente, al acabar el directo, a ver si os doy permisos en el chat. Otro bot de esos que te... Que te venden seguidores y viewers a cambio de dinero. Lamentable, por cierto. ¿Aterrizaje forzoso, Anshu? Sí, pero correcto. A ver, que me voy acercando. Y el problema es que si bajas demasiado... Si inclinas demasiado, empiezas a caer en picado. Entonces hay que ir controlando. Y yo, desgraciadamente, tampoco es que controle mucho. Pero bueno. Bastante bien. Bueno, ya sabéis. Esto irá cargando y nosotros iremos mirando. Vale, ahí está. Habría que mirar alguna historia por aquí. Habría que mirar alguna historia por aquí. Lo primero, ya sabéis. Hacer que cargue el mapa. Concretamente. No, 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 no. Uy. Casi la lío. Hay que hacer que carguen las estructuras. Y para eso nos damos un pequeño vuelo por aquí. Ahí está. Dicho lo cual, aterrizamos. Vale. Vamos a echar un vistazo al tema de conejos. Aunque creo que no hemos dormido mucho últimamente. Así que no debería tampoco de haber un exceso de los mismos. Mira, algunos siempre va a haber. Pero ya sabéis. Poco a poco vamos a hacer esta granja. Vale, ahí parece que hay tres. Ostras, aquí hay cinco. Estos han estado ocupados. Vale, voy a empezar a meter los dos y dos. En las nuevas. Vale, aquí tenemos a un individuo. Parece que sí, eh. Parece que esto marcha. Bueno. En algunas más que en otras, ¿no? En algunas de las jaulas más que en otras. Es que es aleatorio completamente. Ya lo sabéis. Supuestamente es un 10%, pero luego ya a la hora de echar un vistazo. Una vez que tengamos las jaulas y tal, tendremos que dedicar algún momento de la serie a calcular el rendimiento de nuestras granjas. Porque ahora mismo ya tenemos granjas que están dando al máximo. De hecho, a ver, creo que nos saldría más rentable dejar dos y dos, llenar todas estas. Y luego, cuando estemos todos, otro día, hoy tenemos cosas que hacer, pero otro día vaciar esto. Dejar solo dos conejos por jaula. Con estas jaulas. Ahora mismo tenemos... Dos, cuatro... Espera, dos, cuatro, seis, siete. Por dos... Aquí también hay siete, ¿no? Sí. Siete por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Unas 70 jaulas. Pues habría que echarle un ojo. Ya me parece una granja lo suficientemente grande como para poder darnos autosostenibilidad a la hora de comida. Y aparte que ya somos autosostenibles solamente por el tema de los cultivos. Pero bueno, a poco que saques de carne de unos conejos más lo que puedas cazar por ahí, yo creo que ya lo tendrías. No creo que haya mucho más problema, en verdad. Vale, me quedan llenar cuatro jaulas. Ahí, por favor. Ahí está. Ya sabéis, solo dos. Así que, con que tengan dos, ahora mismo me basta. Por favor. Gracias. Con que tengan dos, a mí me basta. Así, estas las dejamos para tener más conejos todavía. Nos quedaría esta. Y ya nos vamos a la nieve. Bueno, pillo comida y demás y nos vamos a la nieve. Vamos a comenzar. Bueno, ya hemos estado un poquito farmeando y proyectando lo que va a ser la fortaleza. Hoy va a ser un directito de tranquis va a ser hoy. De construcción, sobre todo. Vale, entonces dejo eso ahí. Carne. Una puñetera mierda esta, tío. Ahí. ¿Cómo vamos de arándanos 21? Pues mira. Cultivos. Cultivos sí que vamos a tener que colocar también. Tendremos que tener zona de cultivos también en la nieve. Porque nos van a permitir tanto comer como beber. Y en la nieve beber es una liada. Porque no puedes tener recolectores de agua. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Sabéis que tenemos que ir sacando esto de aquí. Vale, quiero dejar esto diáfono. Estamos trasladando. Poco a poco, cada día un poquito. Para no estar haciendo exactamente lo mismo todos los días. Lo principal es que una vez que vamos vaciando, pues ya me voy cargando yo estas historias. Como este carro que llevaba aquí 25 años y no hace absolutamente nada. Vale, pues tendríamos entonces todo. Y vamos a pillar a la delta. Voy a dar un poquito de luz aquí. Ahí está. Vamos a pillar el ala delta. Y nos vamos a la nieve. Espera, un momento. Comida, pescado, arándanos... Casi me voy a llevar también conejos. Casi me voy a llevar también conejos. Ya están preparados para consumo de nuestra propia granja. Estos no son de los cazados por ahí. Estos son criados en interior. Vamos entonces para allá y nos ponemos con ello. Y luego vamos a ir alternando. Los proyectos que vamos a ir alternando son esta fortaleza en la nieve. Y, de momento, perfeccionar el sistema de trampas. Lo que sería la granja de caníbales. Ya sabéis que la 2.0 no acabó muy bien. Tuvo ahí algún que otro fallo. Y queríamos exportar lo aprendido a la 1.0. Y ahora nos vamos rápidamente a donde tenemos el tema de lo nevado. Nos vamos a la fortaleza en la nieve. Tengo ahí bastante piedra ya guardada para poder darle un buen subidón. Vamos a esquivar esto. Venga ya. Bueno, algún día no vamos a tener problemas de choques con árboles. Y va a ser un día próximo. Va a ser un día próximo. Vamos a ver. Lo primero. Lo primero y principal. dejar el ala delta donde la torre. Por cierto. Uno de los días que estuve farmeando me atacaron mientras subí a la torre. Así que es probable que tenga que reparar algo por aquí. Pero a ver. Lo principal va a ser. Primero. Dejar el ala delta. Segundo. Por favor. Mirar si se puede reparar algo. Porque os juro que atacaron por aquí. Pero bueno. Parece que está todo bastante bien. Luego aprovecho y pillo munición de bengalas. Como ya es costumbre. Y guardo la partida. Que para eso tenemos aquí el refugio. ¿Vale? Bueno. Lo teníamos para cuando montamos el tema de la torre. Pero hace bastante de eso ya. Estos árboles. Acordaos que aquí estorban. Pero de momento. Como no tengo donde invertir la madera. Pues nos vamos a estar quietos. Lo que sí. Lo que sí. Habría que hacer. Yo os dije que quería experimentar con entrada por grúa. Entrada por grúa. Lo más alto que pueda de hecho. Así que como es lo más alto que pueda. Uy. Perdón. A ver. Lo tenemos casi. Por favor. Ya sabéis que esto según más alto estés. Más alto lo puede subir hasta un límite. Pero bueno. Vamos a decir que hasta ahí. Está bastante pegado. Debería permitirnos escalar al muro. Sin demasiados problemas. Y no debería impedir que el muro siga subiendo. Vale. ¿Esto qué necesitaría? Necesitaríamos 6 cuerdas y 11 troncos. Vale. Pues vamos a talar ya árboles de aquí. Molestos árboles de por esta zona. Ya lo primero será el ascensor. Y estos árboles no los queremos aquí más. Porque son un incordio. Y son un arma de doble filo. En cualquier momento. Nos puede venir un mutante. Y liarnos la pardísima. Buena Ramírez. Entonces voy a montar primero el ascensor. Bueno. Antes de nada. Antes de nada. No me la quiero jugar. He dicho que quiero un directo de construcción. Y de construcción vamos a tener el directo. Ahí está. Vale. Quiero a esos cabrones lejos de mi zona. Vale. Esto por aquí. Y estos árboles, por supuesto, aquí se corta todo. Tanto los de dentro como estos que están aquí en la entrada. No queremos problemas. De hecho, eso de dentro va a ser todo construcción. He estado dándole fuera de cámara. Bueno, en general todos. El servidor lo tenemos abierto. Cuando no estamos en directo, el servidor lo tenemos abierto privado para nosotros. Para poder ir avanzando construcciones y así. De hecho. Le han metido bastante caña por lo que veo. O sea, la idea ya lo estuvimos comentando. Después del directo anterior. Más o menos lo que queríamos hacer. Para tener siempre una idea. Por si hay alguien que le apetece echar un par de horas por ahí. Que se pueda conectar a cualquier hora. E irle dando. Y yo necesito cinco cuer... Oh, estoy casi sin tela. Para lo que suelo tener. Vale, uno más de tela. Eso, perfecto. Pum. Ahí tendríamos. Vale, tendríamos el ascensor. Con el que poder subir a la muralla, ¿vale? Buenas. Bien. Vale. Pues ahora que tenemos el ascensor. Yo diría. De subir el muro. Es que tampoco me quiero partir. Bueno, perfecto. Puedo bajar por aquí. Ahí está. Vale. A mí me llega. Vale. Ahora que tenemos el ascensor. Yo creo que podríamos tirar de muro interior. O sea, de subir el muro. Esto lo tengo también sin completar. Y luego esto, pues se ha estado haciendo. Y se han estado reuniendo aquí material. Esto todo son piedras que estamos preparados para el tercer nivel. Vale. Básicamente, lo que vamos a hacer es tener esto cubierto. Esta parte interior va a estar cubierta a tres de altura. Lo que nos debería dejar un suelo bastante chulo. Y luego podríamos seguir tirando de fortaleza para arriba. Habría que quitar estos árboles, es verdad. Pero claro. Me gustaría. Quizás hacer la tercera... O sea, aquí... Claro. Una vez que haga la tercera mierda esta que quiero hacer. No vamos a poder salir de dentro. Vale. Dejadme... Dejadme hacer una cosa. O sea, de dentro sí que vamos a poder salir. Porque tenemos esto. Espera. Tengo dos carros. Un carro lo necesitamos. Sí o sí. Para palos. No quiero cargarme ninguna pared. Así que voy a tirar los árboles ya. Y empezamos con mi idea. Vale. Lo primero, demoler todos los árboles. Vale. ¿Qué coño le...? Ah, vale. Vale. Pues parece que no se ha cargado nada. Es que a ver... Si lo tiro hacia ahí... Si se carga uno de estos... Las piedras... Las piedras que hay dentro... Se pierden. Pero tampoco me quiero cargar el ascensor. Voy a tirarlos hacia ahí, hacia la pared. O voy a intentar tirarlos ahí, hacia la pared. Y así, si se cargan... Se carga un muro de piedra. No, estoy en multijugador. Estoy en el servidor. De hecho, viene Sergio ahora de camino para aquí. ¿Eh? ¿A dónde vas? Joder, puta. Vale. Ahí está. Y nos faltaría este. Vamos a tirarlo ya. Luego los tocones estos... Todos estos y muchos más. Los vamos a utilizar para el piso. Vale. Los pisos sí que van a ser de madera. Pero esto es un castillo. Y por tanto, va en piedra. Y construir en piedra es una tocada de pelotas. Ya lo sabéis. Vale. Cortamos esto. Y ya no debería haber árboles dentro. Bien. Primer paso. Correcto. Segundo paso. Bueno, aparte de que también se generan piedras aquí dentro. Y no pocas. Como veis. Y con esta puedo cerrar ese muro. Y la base quedó sin ascensores al final. El sistema de ascensores... Eh... Inviable. Inviable. Cuando llegamos a la altura de... De las paredes invisibles... Se jodió el invento. Hubo que echar abajo todo el tinglado. Se empezaron a buguear los ascensores. Yo no he visto cosa igual. Vale. Vamos a meterle aquí... Así que se acabó el proyecto del ascensor. Y empieza el proyecto de base en la nieve. Espera. Puedes meterte por ahí, por el borde, Sergio. Por ahí, por el borde. Por el extremo. Lo que no sé es para subir aquí. Ahora que lo pienso. Te dejé a subir por... Ahí, perfecto. Vale. Vamos a hacer... Hostia. Se me ha quedado ahí un hueco. Ahí, perfecto. Vamos a hacer esta pared... De tres de altura. O sea, vamos a hacer esta pared de tres de altura. Y vamos a hacer una especie... Un de tobogán. Para poder salir nosotros de aquí. De esta parte de dentro. Porque... Sí, vamos a tener que salir. Vamos a necesitar bastante madera, diría yo. Para cubrir todo esto. Vale. Entonces. Cogemos carro. Y lo de siempre. Vamos. Incluso podríamos llevar los dos carros. Vacía ese carro de troncos. Y lo utilizamos. Vacía ese carro de troncos. Los dejas tirados en el suelo. Que no creo que desaparezcan. Y vas tú por un extremo. Y voy yo por el otro. Y esto lo hacemos en un momento. O sea, lo complicado de construir con piedra realmente es coger las propias piedras. Pero una vez que las tienes. Una vez que las tienes y con carros. Y más aquí. Que lo tenemos todo a mano. Esto va solo. Vamos pillando. Que pillo alguna de más. Se cae al suelo. La volvemos a recoger. Que de paso que miro en el suelo. Hay una piedra. Pues la cojo también y la utilizamos. Ahí estamos. Entonces, de 3 de altura a ese. Al nivel 3. Va a ir el suelo. Que va a ser todo el interior. O sea, esto va a ir cubierto. Y ya tendríamos un primer piso. Y a partir de ahí. Vamos viendo. Es que me está dando rabia ver piedras en el suelo. Vale, ahí estaría. De hecho, a ver, he dejado bastante piedra almacenada. Pero no sé si nos va a dar para hacer todo el recorrido de... O sea, poner todo a 3 de altura. Veremos para qué nos da. Este ya lo tendríamos. Este también. Ahí va. Y seguimos a ello. Luego lo he dicho. Un puente temporal. Para poder salir. De hecho, ya lo podríamos poner aquí. Casi. Sea, sea. Para poder salir nosotros temporalmente. Mientras no esté al piso y todo esto preparado. Es para salir nosotros. Así que nos vale cualquier mierda, en verdad. Vale. De hecho, estamos hablando de... Unos palos que no tengo. Y 8 troncos. Ya vamos a utilizar los que tenemos aquí. Vale, porque ahora estaría... Bueno, aún se puede hacer la triquiñuela, digamos. Para escaparse. Voy a por palos para hacer esa rampla. Ya sabéis que aquí tenemos mucho arbusto de palos. Que voy a ir talando. Voy a hacer desaparecer. Vale. Porque queremos todo diáfano. Ya sabéis que uno de los proyectos también interesantes... Es deforestar absolutamente todo. Que esto lo estoy haciendo yo de a pocos. Pero hay muchísima cantidad de árboles. Y arbustos. Bueno, los arbustos. Me refiero a los árboles de palos estos. Que por aquí hay bastantes, vuelvo a insistir. Hasta el punto en que ya estoy dudando de si este es de palos o no. De hecho, me haría falta comer y beber. Ahí está. Vale. No, este es árbol normal. Pues nada. A ver si con lo que tengo me llega. Más lo que vaya pillando ahora por aquí y tal. Recordad que, por ejemplo, toda esta zona... La habíamos dejado completamente deforestada cuando montamos la torre. Pero han vuelto a crecer, ¿no? Mientras dormíamos. Tomar por culo esto. Venga. Ahí está. Vamos para allá. Con esto a ver si soy capaz de terminar. Y... Ahí está. A ver, por favor. El último. Ahí. Vale. Tenemos... Tenemos modo de salir. Tenemos la ramplita por aquí. Así que... Un problema menos. Vamos a terminar entonces esa tercera altura. Ahí está. Ahí está. Rápidamente. Luego habría que hacer todo el borde. Se nos va a llevar también un rato. Y luego ya podemos ir deforestando todo el exterior. Y trayéndonos los árboles para hacer el piso. Vale. Uy. Perfecto. Luego hay que acordarse de quitar el puente ese antes de acabar de construir el piso. Pero no creo que acabemos hoy ni de coña. Porque me parece a mí que esto va a llevar bastante madera. No, no cojas. Quiero piedras. Ahí está. Tendrías que poder plantar árboles. Para hacer ahí una zona totalmente recta de árboles. A ver, estaría bien. Estaría bien. Si ya vas con la motosierra en plan... Esta pila. Esta pila. Estaría bien, la verdad. A ver, realmente hay zonas... Bastante petadas de árboles. Que puedes hacer eso. Pero... Lo dicho. Yo ya estoy en plan deforestar. De cortar árbol y tocón. Cuando acabemos la serie no va a haber un puto árbol. Conectado. Y vamos a poder hacer unas buenas tomas aéreas en ala delta. Viendo como no hay nada directamente. De momento, pues vamos a dejar un par de bosques estratégicos. Un par de bosques estratégicos. Pero bueno. Si estos parecen proyectos. Tengo pensado un proyecto para enlazar este. Que estamos construyendo. Con lo que tenemos. Por uno de estos. Uno de estos. De aquí a nuestra base. Me gustaría poder hacerlo recto. De una sola pieza. Y que puedas viajar entre... Entre zonas. De hecho, si lo hago. Si lo hago bien. Bien, bien. Que sea en plan cuesta abajo. Que haya uno de ida. Cuesta abajo. Y otro de vuelta. También cuesta abajo. Podría ir en caparazón de tortuga a toda hostia. Y lo más importante. Para poder traer por aquí troncos. Porque... Tú por tirolina tienes un límite. Pero tú puedes tirar troncos por uno de estos. Tú puedes tirar troncos por uno de estos. Mierda, coño. Y se desliza. O sea, tú podrías empezar a tirar troncos desde el agujero. Por uno de estos. Que viniese cuesta abajo hacia la nieve. Imagínate lo que tiene que subir. Para venir cuesta abajo hasta aquí, ¿no? Pero... Se podría. Yo creo que... Desde la propia torre. Otro tanto de lo mismo. Otro tanto de lo mismo. O sea, habría que mirar. Aunque no sea desde arriba de todo, ¿no? El tema es... Tampoco tiene que tocar el cielo. Que no sé dónde está el límite hacia arriba. Tiene que quedar solamente cuesta abajo. Esta es... Ni siquiera es la zona más alta de la nieve. Hay zonas más altas en la nieve. Pero claro. ¿Quién se ha puesto a construir una torre gigante? No sabemos dónde está el límite hacia arriba. A ver. Terminamos eso. Esto ya os digo, ¿eh? Yo voy dando ideas. Y luego... Ya vamos mirando. Porque, por ejemplo, lo del ascensor. También se dio la idea. Sistema de ascensores. Luego se empezó a construir. Y bueno. Eso fue ya una cantidad de material y de tiempo salvado. Esto no, ¿eh? Esto. En sí. Este proyecto de enlazar por uno de estos. Os digo que va a llevar menos material que la mitad del sistema de ascensores. Tal cual. Explotando el juego al mar. Hay que ver dónde están. Hay que ver cuáles son las posibilidades de esto, tío. Hay que ver. Y cuando salga el Sons of the Forest en Steam. Lo remarco porque he estado mirando. Y no he visto por ahí en ninguna parte que digan que va a salir en Steam, ¿eh? Y me apesta horrores a Epic Games. Me huele a Epic Games. Que no haya un... Próximamente en Steam por ahí. En el Sons of the Forest. A ver, pared de piedra. A mí me sobran juegos, ¿eh? Y tiempo tengo. Así que... Que hagan lo que vean. Vale. Ahí. Hostia. ¿Ha puesto muro doble por aquí? No, 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 no. Para esto. Esto... Imposible. Eh... Johan. Que se nos ha unido. Bienvenido, tío. Y si me permiten saltar... Ahí. Porque aquí ya tenemos muro. Aquí no necesitamos que nos haga... Que nos haga esto. Claro, esto era lo original. Es que aquí he hecho retoques, más o menos. Para intentar aprovechar el terreno interior. Entonces ahora tenemos que conseguir... Eh... Bueno, completar este tercer nivel. Y ya podemos colocar el piso de madera. Y una vez que lo tengamos, podemos empezar a montar la base. Si necesitas algún consejo, dime que me pasé el juego completo e hice los dos finales. Vale. Nosotros lo hemos hecho varias veces. Y nos hemos... No sé. Llevo como 300 horas. O más. Quiero decir... Tampoco es que estemos empezando. Que se agradecen los consejos. Pero que... Llegados a este punto... Tenemos una gigantesca base en el centro del agujero. Y estamos haciendo otra gigantesca base en la nieve. Tenemos sistemas de torres de salto interconectando varios puntos del mapa. Y ya estamos hablando de conectar con un tobogán de estos de troncos. Puntos lejanos entre nuestras bases. O sea... Espera, que pillo ahí. Ahí está. Mira, de hecho, estas zonas que están aquí... ¿Por qué, por cierto, no se ha completado esto? O sea... ¿Aquí qué? ¿Aquí qué pasa? También hice modificaciones, claro. Mira, ya voy a ir, de hecho, pillando las que hay aquí. Vale, perfecto. Y así ya vamos completando todo lo que se pueda. Ok, ok. Y ya luego, recoger piedras del suelo. Cuando se nos gasten las almacenadas, recoger piedras del suelo. Ramírez, ¿no te gusta Epic Games? O sea, sí, prefiero Steam mucho más que Epic Games. A mí me gusta tener los juegos en la misma plataforma, ¿sabes? No es en plan querer más o querer menos a unos u otros. Y tengo todo en Steam, básicamente. Quiero decir... Ya es raro que yo me compre un juego de lanzamiento. Pero hay juegos que sí, que me habría comprado de lanzamiento. El Mountain Blade Bannelord me lo compré de lanzamiento. El Sons of the Forest, si sale en Steam, me lo compraría de lanzamiento. Es muy contados los casos, porque tengo tantísimos juegos pendientes que no tengo una necesidad de comprar. Para comprarme un juego de salida a 60 pavos, roto, completa y absolutamente roto. Que van a tener 40.000 parches para actualizar, porque sabemos todos cómo va la industria. Es así, yo lo siento mucho, pero el que no se quiera dar de cuenta, pues haya él. Te van a sacar el juego sin terminar, lleno de bugs y plagados de todo tipo de errores. Luego va a haber actualizaciones y de todo. Y ya dependiendo del tipo de juego que estemos hablando, te van a empezar a sacar DLCs. Con lo cual, unos años después, te van a lanzar el juego en su versión con todas las expansiones. Salvo que seas Paradox y te encante el dinero. Y te lo va a sacar una versión con todo reducida de precio. Y luego a esa versión le van a reducir el precio y es cuando entro yo. Ahí es cuando entro yo, normalmente, y te pillo a 10, a 15 o a 20 pavos. Un juego que a alguien de salida le ha costado 200. Y me lo disfruto como un campeón. ¿Puedo ver tu inventario? Sí. Creo que más o menos ya tenemos todo. Quiero decir, todo lo que se podía craftear en cuanto a armas, historias y demás. El robotito este. Reproductores, cintas y demás. No sabría decir... Hay un logro que es tener el podómetro. En plan, hacer no sé cuántos pasos con el podómetro. No sabría decir si hemos encontrado el podómetro. Creo que todavía en alguna cueva quedará el podómetro tirado por ahí. Que me conozco. Me conozco demasiado bien. A las cuevas también bajaremos, por cierto. Alguna cueva, de hecho, la de la tela. He ido tantas veces a la cueva de la tela que ya la tengo completamente iluminada. Tengo iluminado todo eso. O sea, tú vas por allí en cualquier momento y parece de día. De la cantidad de putas luces que le he puesto. De las lámparas estas de hueso. O sea, todavía nos queda mucha mierda por delante. A ver, casi me va a salir la pena ahora... Bueno, es que da rabia no completar eso, tío. Ahí estamos. ¿Sabías que puedes coger uvas que dan veneno para... Sí. Lo probé un par de veces. Prefiero un flechazo en la cabeza, la verdad. Ah, estamos jugando en dificultad difícil, por cierto. Porque yo primero me pasé el juego en dificultad normal. De un jugador, yo solo. Y con la katana eras dios. Y luego llegué aquí al modo difícil y... Y me pasé al arco. Literalmente, me pasé al arco. Ahí estamos. Vale, lo que es este lateral ya lo tenemos. Prácticamente. Prácticamente. Y además, es que tienes el material tirado por el suelo y es una locura esto. Ahí. Mira, 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 mira. Vale. Vamos con este lado. Y nos podemos poner a talar. De hecho, os digo una cosa. Ya tendría la fuerza al máximo. Tengo la agilidad al máximo desde ni me acuerdo. Lo de la resistencia. Al 99. La fuerza la tendría ya al máximo si no fuese gilipollas. Porque muchas veces me meto a farmear yo solo. Me tiro igual tres horas jugando y me matan o me caigo o, ¿sabes? Me pasa algo y digo, ah, me desconecto y me vuelvo a conectar. Que el progreso se guarda. Sí. Pero igual he estado jugando tres horas usando la fuerza, o sea, subiéndome la fuerza y por desconectarme y volverme a conectar esas tres horas no cuentan el personaje. Ni los días... Mira, os lo enseño, de hecho. Yo tendría que tener, si no fuese gilipollas, yo tendría en días sobrevividos fácil 50 días más. No os estoy exagerando. Os sorprendería la cantidad de veces que me ha matado un hijo de puta de estos de fuego que te tiran una bola de fuego y se fuman tu armadura y tu vida. O que me he caído... Bueno, es que no me quiero ni acordar. Lo he dicho, como es en plan construcción, pues mira, me voy a, ¿sabes? Me voy a llenar la base, llenar el almacén de la base del agujero fácil dos, tres horas. Y muchas veces llenando, pues volviendo en la tirolina, la pared esa que puse para no caernos. Pues volviendo en esa tirolina, no os queréis ni imaginar la cantidad de veces que me maté y dije, joder, me desconecto y me vuelvo a conectar. Porque prefiero eso, prefiero perder igual tres horas de progreso, que no tendría que perder ninguna si no fuese gilipollas, ¿no? Y guardarse la partida. Pero es en plan, prefiero perder tres horas que perder el personaje. Que lo tengo en nada, es que además lo tengo en nada. O sea, ya está 99 de atletismo y mira, la fuerza en casi 92. El máximo es 99. Lo que me ha costado también, ¿eh? Ya estaría al máximo, vuelvo a insistir. Si no fuese gilipollas. Pero eso, ¿qué nos llevamos? Vale, vamos allá. Yo me pasé el juego normal y aún así, teniendo full armadura de mutante, la niña me mató. La puta niña, tío. La puta niña. Nosotros nos la hemos bajado unas cuantas veces en equipo. Y... A mí es que me da hasta la impresión de que cada vez que vamos a por ella, nos cuesta más, tío. O sea, tú estabas, no, Sergio. No nos la bajamos una vez entre los tres a pistola de bengalas. En un momento, que nos la fumamos. Fuimos una vez a pistola de bengalas y nos la fumamos. En plan, en tres, cero coma. Y la última vez que fuimos, madre mía, no me quiero ni acordar. Yo no sé cuántas balas de bengala, cuántos disparos de bengala usé. Y la hija de puta seguía viva. Creo que está en el último vídeo el día de hoy. Ya está subido, ¿no? Ya está subido. El final malo creo que es. Pues mira, ya está subido en el canal de YouTube. Nos la ventilamos en un momento. Pues la siguiente vez que fuimos, la hija de puta, yo no sé. Cada vez nos cuesta más. Es que anda a parir. Madre, que la parió. Venga, acabamos esta. Y ya podemos colocarle los suelos. Bueno, no. Realmente no creo que nos deje colocarlos tal cual. Seguramente tengamos que hacer apaños, ¿no? Yo espero que no. Que este es un terreno que parece bastante llano. A ver si no nos da por culo. No quiero estar ahora poniendo pilares para poder subir más o menos o no sé qué. Vale, esto por aquí, tranquilamente. Y nos quedan estos de aquí. Listo, ¿no? Bien, veamos. Suelo personalizado y a ver qué pasa. Oye, qué bien va aquí. A diferencia de cuando estamos en la base. Y se da. Aparte de que no tiene que cargar todo el puto agujero. Vale, necesito suelos personalizados. Necesito suelo personalizado. Y claro, va a estar complicado esto. Hostia. Hostia lo que me haces ahí, amigo. No me hagas esta mierda. Nada, parece que voy a tener que... Como sospechaba, voy a tener que hacer yo esto a mano. Y va a ser de todo menos bonito. Esto va a ser de todo menos bonito. Mira, para empezar... Es que ni siquiera estoy viendo dónde se supone que va a poner el... Claro, es que... La mierda de siempre, tío. Bueno, vamos a ir adaptándonos como podamos. Y esto va a quedar un poco roñoso, pero... Poco podemos hacer ahí. Ah, es que va a cuesta abajo, parece. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Va a cuesta abajo. Así que probablemente... Ah, pero lo puedo poner igual. ¿Cómo es esto? La clásica, ¿no? Espera. Vamos a ir por aquí. Nos venimos hasta aquí. ¡Incredibilis! Aquí, pum. Va a estar complicadete. Va a quedar un poco raro, de hecho. Lo vamos a ver una vez terminado. Por cierto, se nos ha unido... Cristian. Buenas, Cristian. A ver, por favor. Esto de aquí, incluso, me parece que va a quedar más aborto que aprove... No es que vaya a aprovechar nada esto, en verdad. De hecho, desde aquí, no os voy a mentir. No es que esté habiendo exactamente lo que estoy haciendo. Pero... A ver, por favor. Voy a tener que dar toda la vuelta. Se va a quedar un tremendo mierdón. Pero claro, luego... Si eso... Subimos el muro un toque más... Y ya debería de... No voy a decir arreglar, pero... Es que además no sé exactamente dónde está enganchando el suelo. Porque supuestamente... Supuestamente la mitad de sitios está en el aire. Pero yo cada vez que veo esquina... Que hace esquina así rara... Pum. Colocamos ahí. Vale. El muro está hecho para aprovechar al máximo, insisto. El espacio que había aquí dentro. Pum. Vale. Ahora sí que creo que puedo subir por aquí. Para que salga mejor. Hostia. No solamente... Va hacia abajo. Hacia el fondo. Va hacia abajo. Sino que aún por encima... La propia recta. El propio muro va a ir regular. Fijaos. Va. Qué putísimo asco. De verdad. Nada. Esto, nada. Cuando se suba el muro de madera... Ya se queda esto igualado. Lo que pasa es que... Claro. Cualquiera... Cualquiera mete mano aquí ahora. Hasta aquí. Pues... Sí. Eh. Eh. Vale. Ahí me deja. Está en el chat ahí... Llamando al dios Twitch. Por favor. Espera, espera. No llaméis al dios Twitch. Que igual tenemos que cambiar nuestra categoría. Uy. ¿Qué pasa? En The Forest se puede streamear en Twitch perfectamente. ¿Verdad? Lo digo porque te pueden banear. Porque salgan pechos en stream. Los que animen a las mujeres. Y eso. Están con los pechos. Uy. 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 A ver. Yo lo máximo... El máximo problema que he tenido... Ahí está. Hostia. Vale. Oye. Ni tan mal, eh. A ver. Sí. Se ve un poquito irregular. Y es verdad que a medida que suba el muro... Pues... Se va a arreglar. Pero no se ve tan mal. Está inclinado un poquito. Pero a ver. Es que el... El suelo se adapta al terreno. Y destaca bastante con el muro. Pero yo creo que va a quedar bastante. Si eso cuando levantemos. Cuando sigamos levantando la pared de madera. Pues... Va a estar mejor el asunto. 231 troncos. Casi nada. Lo que os estaba diciendo. Perdón. Que me pierdo. Lo máximo que hemos tenido. Ha sido que me han quitado el audio. De la música sin copyright. Que utilizo. Cuando estoy en preparación del directo. En plan esa pantallita que os pongo antes de entrar. Pues en un directo. Me silenciaron esa parte. Por supuestamente copyright. Bueno. También te digo. Este directo no lo ve ni Dios. ¿Sabes? Así que... Yo entiendo por ejemplo. Que si este es un... Pues si están igual 400 personas. Que alguien pueda decir. Me siento ofendido. Le he visto los pechos a una... A una mutante caníbal. De un videojuego. Y alguien diga en Twitch. ¡Oh no! Y se líe la de Dios. ¿No? Pero en principio. Vale. Pues ahora podemos empezar a traer madera para acá. Y también podríamos acabar esta parte del muro ya. Por quitarnos la de encima ya. Que ahora tenemos el ascensor para entrar. Pero aquí hay una opción. Para quitar. Para censurar. Para que no se vean. Yo no voy a censurar nada. No. O sea. Literalmente. No. Aquí ya cada uno. Yo no sé vosotros. Si habéis visto Tetas alguna vez en vuestra vida. O el moderador de Twitch que se encarga de esto. Que no creo ni que sea una persona. Para mí. Que esas mierdas están ya directamente por bots. Es que no. No se distingue nada. O sea. Sinceramente. No se distingue nada. ¿Sabes? O sea. Yo no sé cómo alguien se puede ofender. Insisto. Por ver cuatro polígonos. Yo no sé cómo alguien se puede ofender. Sinceramente. Sinceramente. Porque quiero empezar a streamear de forest. Y no quiero que haya problemas. Bueno. Esto es una lotería al final. Así que no te fíes de lo que. A mí nunca me ha pasado nada. Y vas tú. Haces un directo. Y. Pum. Vale. Perfecto. Ah. Visto aquí. Sí que se ve que el terreno es un poquito irregular. Porque esto es como que baja. Y luego vuelve a subir. Y luego. Bueno. En fin. Etcétera. Bajamos el ascensor. De acuerdo. Habrá que hacer una tercera. Pero bueno. Lo que nos interesa ahora a nosotros. Más bien sería traer madera. Bueno. Antes de traer madera. Nos interesaría. Tener el muro más o menos. A ver. Subo un poquito ahí. Aunque nos dé para. Meternos aquí en el muro. Bueno. Más bien. Tenemos que poder saltar al otro muro. O sea. Desde aquí. Sí. Bueno. Corriendo igual. Corriendo. En plan. Sin saltar. O también. Pero es que hay que tener mucha puntería. Claro. Ahora. Ahora sería de nuestra parte. Vendría de nuestra parte. Subir el muro. Un poco más. Y podríamos hacer ya un suelo de madera. O sea. Quiero decir. Podríamos poner aquí. Pared de piedra. Y unir. Por madera. O sea. Hacer otro suelo personalizado. De madera. Uniendo. Pues. En plan. Vamos. Un suelo aquí. Coño. Hacer un suelo aquí. Aunque luego la muralla se suba un poco más. Que se va a subir un poco más. De acuerdo. Pero para ello. Bueno. Y por aquí todavía se sigue. Pudiendo entrar. En verdad. Tienes que spamear espacio. Como si lo fuesen a prohibir. Pero puedes aprovechar estos huequecitos. Que dejé aquí. Que hábilmente dejé aquí. Que estaba todo planificado. Por supuesto. Que nadie lo dude. Para entrar para adentro. Estaba todo planificado. A ver. Si salen unos pechos. No debería haber problemas. Normal que dependiendo del contexto. Sea baneable o no. Si por ejemplo. Una escena un poco más explícita o algo. Vale. Pero que un caníbal se debe. A ver. No sé si has jugado Far Cry 3. Far Cry 3. Cuando te tiras a la pava esta. Que lidera a los cultistas. O los del templo. O los que sean. Eso es una escena. Bastante tal. Pero aquí no pasa nada de eso. O sea. Aquí te aparece una. Y dices chica. Porque tiene dos polígonos ahí. En forma de tetas. Vale. Porque aquí son todo. Monstruos. Vale. Me dices. El Sons of the Forest. Y tienes a la waifu en pelotas. Bañándose en la catarata. Pues ya veremos. Pero de momento aquí. Sabes. No sé a quién se podría ofender. La verdad. Lo que yo quiero en The Forest 2 sí que sería. Yo ahí también me apunto. Yo ahí también me apunto. Tú también te digo. Cristian. Sí. Yo. Que tú. Eh. Si tienes dudas. De retransmitir algo. Que sea sexualmente explícito. Yo que tú. Me compraría. Una piscina hinchable. Y ya está. O sea. Y ya. Ya lo tienes. Vale. En plan. Oye. ¿Cómo que? No. Pero. 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 Es que yo. Estoy aquí en la categoría piscinas. Ah. Ah. Y te dirá el moderador de Twitch. Ah. Disculpe usted caballero. Al final Twitch se acabó su propia. Su propia tumba. En fin. Claro. Es que. Yo diría. Las puercas estas. Todas. Fuera. Todas van a dar. Que se queje. A ver. Es que. Es que al final. Yo no lo entiendo la verdad. Yo no lo entiendo. A ver. Estamos en la página. Y nos tenemos que atener a sus normas. Pero no entiendo. A que viene tanto ponerse las manos en la cabeza. Porque alguien ha dicho. La N palabra. Oh Dios mío. Que insulto más grande y más grave. Y más terrible. Y más brutal. Oh. Oh. Que se vea lo que se vea. Tío. Que luego. Se han dado casos. De. La streamer que no hace mucho tiempo. Se hizo una paja en directo. Enseñando todo. Porque según ella. Pensó que. Eh. Había apagado la cámara. O la que se puso a hacer un show sexual en directo. Porque pensaba que había empezado. Que había abierto su. Otra página. Donde si hacía porno. Vaya. Que despiste. Baneos temporales. Y al poco. Otra vez. De vuelta a la página. ¿Sabes? A mí me gustan las que se quejan en Twitter después. Yo solamente te digo una cosa. Yo solamente. Te digo una cosa. La doble vara de medir. Está muy fea. Y por aquí tenemos un dicho. Un poco salvaje. Que dice. Aquí. O follamos todos. O la puta al río. Y creo que aquí. Podríamos aplicarlo. O todos moros. O todos cristianos. Es otro que usamos por aquí también. Vale. No. No me puedes venir en plan. Eh. Oh Dios mío. Te baneo. Hostia. Dios mío. Ha dicho la N palabra. Te baneo. Y otra señorita. Por enseñarlo todo. A un baneo temporal de tres días. Y luego ya. Venga. Venga. No pasa nada. Son. Son errores que pasan. Usted disculpe. No. Prohibir esas palabras para mí. Es más discriminatorio que otra cosa. Y ahora escucho de una. Palabra que no. No sé qué es. Claro. Es como las palabrotas en los niños. Es que es. O sea. Nos podemos poner a hablar de esto. Y no. No acabamos más. Es. Es ridículo. Es ridículo. Si algo lo define. Es ridículo. Yo en primaria decía. Todas las palabrotas. Posibles. Y por decir. Todos. Es ridículo tío. Es ridículo. Es como. Es como en YouTube. Lo del contenido family friendly. Sabes. Supuestamente. Tú ya te has identificado con una edad. ¿No? Plan. Si tú ya has dicho que eres mayor de edad. Ya está. Ah. Pero claro. Es que hay menores de edad. Que dicen que son mayores de edad. Vale. Pero entonces. Tienes un problema. Tú. No yo. Pues no. El problema lo tengo yo como creador. No vaya a ser. No vaya a ser. ¿Eh? Que. Bueno. Ahora en YouTube te piden una tarjeta de red. Come los huevos ahora. En Twitch. Sí que puedes. Ala. Esto es para mayores de 18. Eres mayor de edad. Ah. Por ejemplo. Y no te piden nada. Bueno. Es que a ver. Apaga y vámonos. No. Esto es un. Esto es un cachondeo. Esto lo que es es un cachondeo. Oye. Hoy me levanté. Y me salió una noticia. Hablando. Hablando de Twitch. Y de YouTube. Y de subnormales en Internet. Va todo relacionado. Resulta que veo una noticia. Creo que fue en Level Up. Veo una noticia de. Eh. En un foro de Reddit. Un. Ex. Streamer. Y ex. YouTuber. Era las dos cosas por lo visto. Eh. Contaba lo duro. Que era volver a la vida normal. Vale. Un señor se fue el foro. A un foro de Reddit. A contar su vida. Diciendo que había sido un streamer. Barra YouTuber. De. Un éxito moderado. En plan. Que se podía ganar la vida con esto. Pero que al final. Se acabó quemando. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Una historia. De verdad. La historia que emocionó a Steven Spielberg. Lamentablemente. Ni daba datos. Ni. O sea. No daba el nombre de su canal de Twitch. Ni de Steam. O sea. No daba. No daba sus datos. En plan. Es como si yo te digo. Que yo fui presidente de Estados Unidos. En plan. ¿No sabías que entre Donald Trump y el siguiente. Hubo un presidente secreto de los Estados Unidos? Pues. Vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y. Nos. Vemos. En el siguiente. 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 En el siguiente.